Te coronaron con las estrellas Tuya es la luna, madre del sol Roquitos, negros y desmorelas Por ventinita, madre de Dios Azul el mando como tu río Granca mantilla, le harás a ti Reina y señora por cuatro siglos Oscura y limpia, marea de a ti Carita de nogal, manito de timbó Jesús de los sabás, del viejo de aguarón Oso, tierra sin mar, y está llena de Dios Ir a nuestra funda, cura nuestro dolor Mostrarnos a Jesús, danos tu bendición Como los indios en otros tiempos Necesitamos saber que estás Curando el alma de nuestro pueblo Que se desangra en su identidad En tu silencio y entre tus manos Cabe la pena de Foriacú Vivimos todos crucificados Quédate cerca de nuestra cruz Carita de nogal, manito de timbó Jesús de los sabás, del viejo de aguarón Oso, tierra sin mar, y está llena de Dios Ir a nuestra funda, cura nuestro dolor Mostrarnos a Jesús, danos tu bendición Más in gioal, amén Cómo losНАЯ МУЗЫКА Cómo los любимys Cómo los cielos Cómo los cielos ¡Suscríbete al canal! 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 tiempos la virgen estuvo asociada al misterio de la salvación dóciles como ella a la palabra meditemos las lecturas de la liturgia de hoy lectura del libro del génesis después que el hombre y la mujer comieron del árbol que dios le había prohibido el señor dios llamó al hombre y le dijo dónde estás oí tus pasos por el jardín respondió él y tu miedo porque estabas desnudo por eso me escondía él replicó y quién te dijo que estabas desnudo acaso los comido del árbol que yo te he prohibido el hombre respondió la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él el señor dios dijo a la mujer cómo hiciste semejante cosas la mujer respondió la serpiente me sedujo y comí y el señor dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya él te aplastará la cabeza y tú las echarás el talón el hombre dio a su mujer el nombre de eva por eso ella madre de todos todos los vivientes palabra de dios te alabamos señor canten al señor un canto nuevo por las maravillas que él hizo canten al señor un canto nuevo por las maravillas que él hizo el señor manifestó su victoria y reveló su justicia a los ojos de las naciones se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de israel canten al señor un canto nuevo por las maravillas que él hizo canten al señor canten al señor un canto nuevo por las maravillas que él hizo canten al señor un canto nuevo por las maravillas que él hizo lectura de la carta del apóstol san pablo a los cristianos de freso bendito sea dios el padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, para hacer alabanza de su gloria según el previo designo de Él que se realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con corazón atento, escuchamos la buena noticia. Nos ponemos de pie. Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Tengo una alegría en el corazón que no se imaginan. Este evangelio que escuchamos hoy, en este día, hoy que celebramos a la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre y Madre de Dios, hace mucho tiempo que los escuchamos en cada Santa Misa de cada 8 de diciembre, en cada solemnidad. Le decía la alegría porque, así como María, ¿quién soy yo? Dijo la Virgen, para que el ángel del Señor venga a visitarme. También nosotros que estamos acá podemos decir, ¿quién soy yo? Para que María me traiga nuevamente a estar con ella. Sin embargo, Dios nos ama tanto a nosotros, nos quiere de corazón y por eso nos da la fuerza para llegar hoy a rezar la misa con todo el pueblo. Sufrimos mucho para estar hoy acá. Hace un par de días que venimos preparando las bicis, los autos, el corazón. Gente que vinieron a caballo, gente que vinieron caminando, peregrinos que vinieron en bicicleta, en más hoy a la misa para los peregrinos. Y qué lindo es confiar en Dios, qué lindo es pedirle a la Virgen y después venir a agradecerle. Yo sigo siendo peregrino, peregrino de la Itatí. Hoy se sumó alguien más, el Padre Pedro, que me acompaña, que vino también en bicicleta. Qué lindo, primero no éramos ninguno, ahora somos dos. Primero eran 17, 18 ciclistas con Don Surdel y hoy somos una cantidad. Así es la fe, que cada uno que le conoce a Dios por intercesión de María, al otro año le lleve a Dios. Hoy nosotros nos venimos a encontrar con Jesús en la Eucaristía. María, mediadora de todas las gracias, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, nosotros escuchamos el llamado, todos somos peregrinos. Con el corazón le pedimos hoy, con los pies cansados, el calor que sufrimos en la ruta, los peligros de cual nos libra la Virgen y hoy estamos acá, sentados para celebrar esta Santa Misa, para llevar y para renovar el corazón con la gracia que viene de Dios. Dios quiere estar muy cerca de nosotros y quiere que volvamos a nuestros hogares felices, llenos de gracia, llenos de alegría, con el deseo que le trajimos a plantar en el corazón de María y Dios derrama su gracia en nosotros. ¿Cuánta gente, cuántos peregrinos, cuánta historia? Hoy cumplimos 42, digo cumplimos porque yo me siento parte de la familia. 42 años de peregrinación de la Virgen de Itatí, Posadas, Misiones, Corriente y Itatí. Qué lindo es conocerle a la Virgen, qué lindo es dejarle el corazón a ella para que ella nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Yo sigo siendo peregrino, estuve un día como ustedes, laico, durmiendo en la vereda, sufriendo para venir, para volver y hoy Dios me tiene de la mano y gracias a María. Todos nosotros fuimos modelando nuestro corazón. Hace 20, 30 años atrás era diferente, volvíamos en los camiones, no era tan caro el pasaje, era otra forma. Pero a pesar de todo el cambio de los 42 años de peregrinación de Itatí, el corazón y el alma sigue siendo el mismo. Por eso Dios no tiene que regalar la humildad hoy como María, que se haga Señor en mí tu voluntad. Hoy le venimos a pedir un milagro a la Virgen y como escuchamos en el Evangelio, esa certeza que a mí me da y que yo le quiero transmitir a ustedes que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Por eso hay que pedirle gente de corazón, pero con la entraña en la mano, pedirle lo que necesito, pedirle la gracia que quiero. Y si hay una gracia que queremos llevar hoy, es la gracia de la paz. Este mundo que está tan apresurado en este tiempo de Adviento que vivimos, en vigilante espera para recibirle al Salvador en la Navidad, pedirle de corazón la gracia que necesito. Cuánto recuerdo de ruta desde que salimos, el peregrinar, cuánto sufrimiento, cuánto sacrificio para llevar la gracia de Dios en el día de hoy. Miren, el seguimiento de Cristo no es fácil. Si uno quiere estar un día junto a Dios, tenemos que ganarnos el pasaje. Y ese pasaje comienza viniendo a Itatí. Qué lindo es, qué lindo recordarle a Gede que está por ahí. Qué lindo recordarle a esta gente, la familia de Antonio que pedalearon, con el sufrimiento y el corazón en marcha. Ánimo, que falta poco. Don Sur, del que paraba a decirnos, ya falta poco, un abrazo de padre. Porque él es el que comenzó esta gran fiesta allá por el 81, su familia. Doña Silvia, que no está físicamente, pero espiritualmente está con nosotros. Ellos son los que nos mostraron el camino. Y esa fe nosotros tenemos que cuidar y mostrarle a nuestros hijos y decirle que la iglesia está en marcha. Que la fe sigue, que te puedo dar la bendición, que te puedo animar a seguir, que no hay nada imposible. Que la Virgen nos espera cada año. Cuántos peregrinos con el pie sangrante que vienen a agradecer por todo lo que nos dio en este año. Nos salvó de la pandemia, nos libró de todo mal. Y cómo nos vamos a agradecer a Dios por nuestra familia, por los hijos. Yo en un momento, en otros años atrás, le decía, como familia misionera y en este tiempo que caminamos como iglesia sinodal, marchar y caminar junto, cuántas veces la familia nos peleamos por soncera y nos distanciamos y nos alejamos. Y el alejarse de la familia también nos aleja de Dios. Y al alejarnos de Dios, nos enojamos con Dios, entonces no venimos a rezar y el maligno no tiene ahí. Pero hoy Dios nos vuelve a levantar y qué lindo es perdonarnos. Qué lindo pedirle la gracia del perdón a Dios, que ablande nuestro corazón. A veces tenemos el corazón duro y yo quiero ser, yo quiero figurar, yo soy el importante, yo soy el que puedo todo. Y en este día, ayer y anteayer, Dios nos mostró que con el clima que soportamos, somos débiles. Gracias, pero nos dio la fuerza y la gracia para llegar. Gracias por venir a rezar, gracias a los peregrinos, gracias a la gente de Santa Ana que están ahí, gracias por lo que estuvieron, lo que están y lo que van a estar. No dejen nunca de rezar. En este tiempo que necesitamos más que nunca la oración, permanecer en vela, en dulce espera de Dios. Que en esta Navidad, que el niño Dios va a nacer en un pesebre, que le tengamos preparado el corazón. Hoy, la Virgen nos va a ayudar para que preparemos el corazón, para que el niño Dios, en la Navidad, pueda nacer en nuestra vida. Y una vez que Dios nace en nuestra vida, el mundo empieza a cambiar. Porque uno ve con ojo de Dios, y cuando uno mira con ojo de Dios, uno perdona lo imperdonable. Qué lindo de pedirle a la Virgen María hoy que nos ayude a perdonar, que nos ayude a caminar, que aumente nuestra fe, que podamos ser una gran familia. Yo soy parte de su familia. Hoy estamos rezando juntos y esta oración le vamos a presentar a Dios. Gracias por estar, gracias por pedalear, gracias porque la iglesia que camina, que somos nosotros, si no rezamos, ¿quién va a rezar? Nosotros somos los que tenemos la antorcha para transmitir a nuestros hijos. Si los hijos no aprenden a rezar con los padres, ¿quién le va a enseñar? La tecnología, el mundo, el consumo, las drogas, otras cosas, materialismo, que no nos lleva a nada. Nos deja insatisfecho, con el corazón vacío, y cuando nos damos cuenta, nos damos cuenta que estamos solos, que estamos tristes, que no puedo más. Y ahí está Dios y María para levantarnos. Qué lindo es celebrar a la Inmaculada hoy. Qué lindo es pedirle a Dios por nosotros, por nuestra familia, por aquello que se fueron, por aquello que llegaron, presentaron su pedido y volvieron, por los compromisos que tienen, pero especialmente por nosotros, los peregrinos de María. Estamos a sus pies y ella nos trajo un año más. Por eso con esa disposición, con esa bendición que le pedimos a María, que ella interceda por nosotros, para que el otro año podamos volver y que cada uno de nosotros le invitemos a otro más. Y que haga la experiencia de fe. Que haga la experiencia de fe. Y una vez que uno hace la experiencia de fe, no podemos dejar de venir jamás. Así es Dios con nosotros. Una vez que le conocemos a Él, no nos separamos jamás. Vamos a pedirle a Dios por nosotros, por ustedes, por tanta gente que va a seguir llegando para celebrar hoy a la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre, que podamos volver a casa con el corazón renovado, con el semblante alto, perdonado de todo aquello que nos aparta de Dios y pedirle fuerza para volver a empezar. Cada 8 de diciembre es un volver a empezar. Pidámosle entonces esa gracia a Dios por nuestra familia, por nuestros hermanos, por los que están enfermos, por aquello que a pesar de una dificultad vinieron a compartir con nosotros. Nos hicieron de chofer, nos acompañaron, Mití que nos dio agua con la cantidad de gente que venían pedaleando, su familia, Don Surde, tanta gente para recordar que después vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa. No me quiero olvidar de nadie. A Dios le debemos todo y para Él y por Él estamos acá y para agradecerle a María. Agradecerle porque es una buena madre. María es mamá y la mamá no quiere que ningún hijo sufra, que ningún hijo se quede afuera de la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios. Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada intención respondemos, escúchanos Señor. Por el pueblo de Dios, para que este Adviento nos mueva a vivir en la disponibilidad y el servicio de los hermanos. Oremos. Escúchanos Señor. Por nuestra patria, para que transformando nuestros corazones, podamos construir una nación más justa, más fraterna y más solidaria. Oremos. Por todos los que sufren, que encuentren en María Santísima su protección maternal y que sea en sus vidas un motivo para seguir esperando. Oremos. Escúchanos Señor. Por los aquí reunidos, para que nuestra devoción por la Virgen María se transforme en gestos concretos de fe y caridad, que transformen cada realidad que nos toca vivir. Oremos. Escúchanos Señor. Por nuestros familiares y amigos ya fallecidos, por aquellos que descansan en el cinerario de esta iglesia, que estén gozando de la luz y la paz eterna. Oremos. Escúchanos Señor. Te queremos pedir también, Señor, por los ciclistas que hoy están acá. Especialmente por aquellos que vienen por primera vez. Nosotros por ahí tenemos un par de años, pero especialmente aquellos que pedalearon por primera vez y vivieron la experiencia. Oremos. Escúchanos Señor. Escucha, Padre bueno, todas estas intenciones que te presentamos y aquella que guardamos en el corazón y hoy te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María Inmaculada nos enseña a buscar siempre la cercanía con los hermanos. Realizamos nuestro aporte solidario mediante la colecta. Con María ofrezcamos nuestro sí al Padre en este altar junto al pan y al vino y dejemos que su gracia transforme nuestras vidas. Las ofrendas de pan y vino al altar se hace presente en la entrega de toda la humanidad. La humanidad se hace presente en la entrega de toda la humanidad. Como los granos del trigo se vuelven un solo pan. Verás, Señor, a tus hijos crecer en la entrega de toda la humanidad. Recibe, Padre, estos dones y escucha nuestra oración. Para que aquí los transformes en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Para que aquí los transformes en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como ella, tu gracia, la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión, líbranos de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia. Preparándola para que fuera la madre digna de tu hijo y comienzo e imagen de la iglesia esposa de Cristo. Llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima, debía ser la Virgen que no diera a tu hijo el cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Dios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Andrés y José Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y en un momento de silencio traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, a todos nuestros seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de fe y la alegría en el corazón, porque somos y seremos siempre hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Así, frente a frente, sin movernos mucho, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz, danos nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Acá está Jesús presente entre nosotros, el pan vivo bajado del cielo, Jesús, el Hijo de María. Él es el que nos regala la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicoso, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, en lugar de para la vida, también. Amén. Nos acercamos a recibir al Hijo de María, que viene a habitar en nuestros corazones para que podamos fortalecernos en la comunión, la participación y la misión. En cada pasillo va a haber alguien que les va a poder dar la hostia. Tratemos de no amontornarnos todos en el centro, por favor. Amén. 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 Queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser Señor, servidores de verdad, Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Convéncenos que por tener un Padre Dios Somos hermanos, su voluntad es que haya paz Justicia y paz van de la mano Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Enseñanos a perdonar Para poder ser perdonados Recuérdanos, porque tu amor Hizo morir crucificado Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Ayúdanos a comprender Que la misión del bautizado Es compartir con los demás Su fe en Jesús, su fe en Jesús Resucitado Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Convéncenos, que por tener un Padre Dios Somos hermanos, su voluntad Es que haya paz, justicia y paz Convéncenos, que por tener un Padre Dios Convéncenos, que por tener un Padre Dios Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Testigos de tu paz, instrumentos de tu paz Enseñanos a perdonar Para poder ser perdonados Recuérdanos porque tu amor Quiso morir, crucificar Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Ayúdanos a comprender Que la misión del bautizado Es compartir con los demás Su fe en Jesús, su fe en Jesús Su fe en Jesús, resucitado Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Queremos ser Señor, servidores de verdad Testigos de tu amor, instrumentos de tu paz Queremos ser Señor, servidores de verdad Queremos ser Señor, servidores de verdad Trabajo, servidores de verdad Trabajo, servidores de verdad Trabajo, servidores de verdad Salmo, servidores de ver Sabres de verdad Ningún dear Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Dónde están? Ahí están. Un aplauso fuerte. ¡Viva la Virgen. Bien. Sufrimos. Calor. Gracias. Qué alegría. ¡Viva los peregrinos. Viva. Viva. Viva los peregrinos. Viva. Viva los peregrinos. Santa Ana. Mi gente. Mi gente. busquen la confesión. Ayer decía el médico. Están acá en casa. Hay confesiones. Hay confesiones. Y los sacerdotes. Están para bendecir. Para perdonar los pecados. No dejen pasar la mochila. ¿Para qué van a traer y llevar de vuelta? Es como aquel que trae tomate en la bolsa. Y no invita a nadie. Y lleva de vuelta. Confiécese. Si uno le dice Señor. Esto. Dios ya conoce. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Y cuando tengan un sacerdote cerca. Pídanle. Padre. Me quiero confesar. No te va a retar. No te va a decir nada. Lo único que te va a hacer. Dios te perdona. Porque esa es la misericordia de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por todo usted justo que no se confesó ninguno. Para el otro año. O antes. Pero no se vayan. Cierto. Tienen los sacerdotes que están confesando ahí. Si pueden pasar. Pasen. Y si no se encuentran por ahí afuera. De camino. Caminando. Volviendo en bicicleta. O en la parroquia. En este tiempo de preparación de adviento. No dejen de preparar el corazón. Ahí quieren hacer el niño. En el corazón. Bien. Gracias de corazón. Gracias a los peregrinos. Gracias a los ciclistas de Santa Ana. Que a duras penas le pedí una remera. Gracias a ellos. Vamos a dar un aplauso fuerte al señor Cuba. Que hoy está cumpliendo año. Feliz cumpleaños. Tenés que cumplir año el 8 de diciembre. Gracias. Gracias a Plauta. Un amigo de toda la vida. Que peregrinamos juntos. Gracias a los caballeros del Tarahuy. Que vinieron generosamente a cantarle a la Virgen anoche. Qué hermoso es hacer un festival para María. Que no le cobren al cura. No es que estoy mangando. Pero el cura no tiene ni para volver. A veces le dice. Yo te voy a cobrar tanto padre. Si Dios te dio la vida gratis. Y el talento. Bueno. Pongan el talento a disposición de la Virgen. Y el resto por añadidura. Gracias a los que están allá. Sí. Salió espectacular el festival anoche. Cuántos rostros conocidos allá en la puerta. Cédele a su hijo. Adrián por ahí. Don Brito. Acá mirá. Dice que cumplió 15 años. Le van a traer un florero a la Virgen. Vamos a pedirle que se acerque. Después en el fondo. Los peregrinos. Acá mirá. El señor Don Caballero. Raúl. Lali. Mirta. Cuántos rostros conocidos. Qué alegría. Esa alegría le vamos a pedir a Dios. Espero que no cambie nunca. Don Zurdel. Su familia. Mari. Mití. Con el dolor en el alma. Con sus chinchudez. Porque eso provoca el calor. Pero están. Gracias. Yo los quiero igual. La Virgen los ama así como son. Porque detrás de eso viene el servicio a la caridad. Ahora van a hacer una ofrenda a la familia de Don Fontela. Con su mamá. Con su esposa y su hija. Le van a entregar a la Virgen un florero. Que ella preparó para sus 15 años. Y hoy después de la pandemia. Después de tantos años. Lo viene a hacer entregas. Y vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Bien. Vamos a pedirle a Dios ahora gracias. Gracias familia. Ellos peregrinaron con nosotros. Aplausos. Aplausos. Le voy a pedir al Padre Pedro, viste que Dios arma las cosas. Uno dice, ¿cómo voy a hacer? El Padre Pedro le va a saludar a la gente, ¿saben a quién? Aquellos que no pueden escuchar, totalmente. Padre, por favor, hay gente entre nosotros que peregrinaron y no pueden escuchar y a ellos le queremos tener en el corazón en esta bendición. Gracias. El aplauso es así para ellos con la mano arriba. Gracias, Padre. Un aplauso fuerte para ellos. Hay una chica que peregrinó desde Posada, vino todo el camino con nosotros. Y qué alegría porque al no poder escuchar y un ángel, el Padre que le acompañó y cuando él no podía estar me decía, Padre, fíjate, así es el Pastor, el Padre. Con lo que van adelante, con aquello que entrenan, que se van, que se van, pero con aquello que se quieren quedar y ahí está una mano. Y gracias a Dios, Dios nos dio el talento de ser ciclista. No sé si estamos entrenados, pero llegamos todos juntos. Esa es la iglesia, caminar juntos. Que nadie se quede, que nadie falte, que todos celebremos. ¿Por qué llegar uno sí, lo otro que se quede? Vamos a darle un aplauso fuerte a esta gente con la mano arriba, así. Después el Padre Pedro va a tratar de contarles que le guardamos en el corazón, que amamos. Y también hay gente entre nosotros, como Gede, que pedaleó en una bicicleta doble, que escucha pero no nos puede ver. Con los ojos físicos, pero sí con el ojo del alma. Hay cosas que nosotros no vemos, pero con el alma sí lo podemos ver. Gede, querido, un aplauso fuerte para vos. Y el piloto, el hijo de Peralta que vino adelante manejando, el piloto que le traía, qué fuerza de voluntad de bancarle, de atenderle, de darle agua, de preguntarle cómo viene. Perdió su vista por la diabetes, pero no perdió la fe. Por eso le damos un aplauso a Gede, querido. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva todos los peregrinos, Charlie, todos los que están acá, Raúl! ¡Viva! ¡China que vino a visitarnos! Gracias de corazón. Vamos a pedirle ahora la bendición a la Virgen. Se complica para bendecirlo a todos, uno por uno. Viene la misa con el Obispo a las 11. Y queremos volver a casa, ¿sí? Lo que se van a quedar, si se pueden confesar, se confiesan. Gracias por venir. Lo que le vamos a pedir ahora, que levanten los objetos, que levanten la Virgen que trajeron, ya sea la llave del auto, de la moto, la bicicleta, aunque no tenga llave, pero tienen las piernas, las manos. Vamos a levantar las manos así, ¿sí? Como pidiéndole al Padre. ¡Qué lindo gesto! Padre, levántame. Bueno, alzame upa, como le decíamos a mamá cuando éramos chicos. Dios va a escuchar nuestra bendición. Con el Padre Pedro vamos a impartir la bendición solemne. Y también a las imágenes de los carritos que vinieron con la Itatí, que me pidieron ayer para bendecir, especialmente a los que están allá del otro lado. Y a cada aclamación vamos a responder amén. Ese amén significa que así sea, eso tiene que salir del alma, con fuerza. A cada aclamación. El Señor esté con ustedes. Amén. Espíritu. Dios que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al Autor de la Vida. Amén. Y todos ustedes reunidos aquí para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar acá y volver el otro año, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Glorifiquen a Dios con su vida. Pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Antes de decirle viva la Virgen, que eso es el saludo de despedida, invitarle para el día de diciembre, ahora tenemos fiesta patronal de la Virgen de Loreto, nuestro pueblo, ¿sí? 10 a las 9 de la mañana, Misa Solemne con nuestro Obispo, Juan Rubén. Tanto invitado. Qué lindo sería de los ciclistas de acá o para el otro año, después de Itatí, Loreto, que le tenemos tan cerquita, y la Madre de las Misiones también nos espera. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡No se escucha! ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! La Santa de Israel, toda la antigua alianza, revive con tu fe, queremos hoy honrarte, como el mismo Dios te honró, y queremos amarte, como Jesús te amó, queremos hoy honrarte, como el mismo Dios te honró, y queremos amarte, como Jesús te amó.